¡Hey! CyberSouls, Cinefilos y Gamers, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a platicar de la presentación de los juegos de Xbox Series X. La verdad es que estuvo bastante interesante y creo que vale la pena ahondar en los juegos y todo este rollo que fue en lo que se enfocaron. Y vaya que la pregunta es ahí inminente. ¿Qué vas a preferir tú? ¿Comprarte una PlayStation 5? Si es que puedes comprártela en diciembre. ¿O una nueva Xbox? Cuéntenme por favor ahí en los comentarios y comenzamos. Este 23 de julio Xbox por fin nos presentó los tan esperados juegos de la nueva generación para su consola Xbox Series X. Nada de consolas, no mandos y cero teraflops. Simplemente juegos que es lo que a final de cuentas hace la diferencia en una consola. En la presentación que duró alrededor de una hora nos presentaron 10 estrenos mundiales y 22 lanzamientos exclusivos. Entre lo más destacado está el gameplay de Halo Infinite que fue hecho desde ceros para aprovechar todos los recursos de la consola. Y que aunque en lo particular no me sorprendió gráficamente, sí lo hizo al mostrarnos un gameplay bastante fluido. Recordando a los juegos de antaño, una especie de sucesor espiritual de la primera trilogía. Gráficamente hablando, también nos mostraron juegos que se veían muy bien. Como State of Decay, un juego de supervivencia donde las facciones de los personajes se ven sorprendentemente realistas. Y por otro lado, el increíble Forza Motorsport 8. Con detalles igualmente sorprendentes en el detallado de los automóviles y las pistas a un nivel ultra realista. Cabe destacar que aunque corrían en una Xbox Series X, realmente solamente vimos cinemáticas y el gameplay del juego, que era tal vez lo más importante, quedó pendiente. Y bueno, si de juegos bonitos y para toda la familia se trata, la nueva Xbox nos sorprende con Everwild. Una aventura fantástica en medio de la naturaleza y la magia que rescata la esencia de convivir con criaturas y bestias en armonía. La verdad es que este es uno de los juegos que más me gustó y sobre todo con la historia que se ve bastante noble. Otro juego que se ve bello es The Gunk, donde un personaje femenino porta un extraño guantelete con el cual va absorbiendo una especie de viscosa oscuridad en un mundo fantástico y bastante colorido. Para los más pequeñines se presentó Grounded, que es una aventura muy al estilo de querida, encogía a los niños, seguramente tú ya viste esa película y si no, pónsela a tus pequeños porque está más que increíble. Aquí veremos a un grupo de chicos que se redujeron de su tamaño normal y ahora deberán enfrentarse a diversos insectos y problemas que conlleva estar minimizados y defenderse con lo que encuentren en una especie de jardín gigante. Por cierto, una nueva versión de Ori de Blind Forest corriendo entre 60 y 120 MHz va a estar disponible para la nueva Xbox Series X y bueno pues va a demostrar obviamente el verdadero poder gráfico de este juego que también recomiendo muchísimo para niños y que ahora mismo lo puedes jugar en el Xbox Game Pass. Entre los presentadores no podía faltar Phil Spencer, entre muchos otros desarrolladores que no dejaron ir la oportunidad de repetir una y otra vez que sus juegos correrían a 60 cuadros por segundo, que la resolución nativa sería 4K, dándoles un manotazo con guante blanco a los de PlayStation y restregándoles que su consola de nueva generación sería muchísimo, pero muchísimo más potente. Sin embargo, ese factor queda muy de lado si los juegos no le hacen justicia y eso pues ya se demostró en la anterior generación. Lo que sí creo que va a ser una gran, gran diferencia, que digo grande, enorme, es este servicio que se llama Xbox Game Pass Ultimate. Un servicio que permitirá a sus usuarios jugar todos los lanzamientos y todas las exclusivas de Xbox con tan solo pagar una membresía mensual o anual. Vas a poder jugar desde prácticamente cualquier dispositivo que pueda correr los juegos, llámese móvil, PC o consola sin pagar algo extra. Esto quiere decir que ya no tendrías que comprar casi ningún juego, excepto los de los third party algunos, y simplemente con pagar la membresía tipo Netflix, podrías descargarte o streamear cualquier juego que haya salido desde el día 1. Wow, al parecer Sony esta vez sí la tiene bastante difícil con su PlayStation, y bueno, sin embargo, como les dije anteriormente, los juegos exclusivos van a ser lo que marque si esto funciona o no, y ambos tienen bastantes cartas bajo la mesa. Por supuesto que antes de terminar el evento, los fans del terror no se podían quedar sin nada, ¿no? Este rollo del suspenso tenía que tener su ración con un increíble juego llamado Medium, el cual interactúa en tiempo real en dos mundos al mismo tiempo, protagonizado por una chica que parece ser que está investigando la desaparición de una pequeña niña. Se nota claramente que trae la influencia de Silent Hill y otros juegos del género, pero con su propio estilo. Y bueno, ya para finalizar la nota de lo que se vivió el 23 de julio de 2020 en el Xbox Game Showcase, les puedo decir que había muchos, pero muchos dramas interactivos, ¿sí? Me refiero a juegos que parecían películas con una historia pues donde tú vas tomando decisiones y que se han puesto muy de moda últimamente. Es como, por ejemplo, ver una serie en Netflix o una novela o un dorama, pero jugado por ti, ¿no? Tú estás interactuando. Para los amantes de lo retro se presentó también el legendario Tim Shaffer, con su nuevo juego de Psiconautas 2, o sea, regresó, caray. Donde también pudimos ver al cómico y actor Jack Black cantando a todo pulmón la canción de esta psicodélica aventura que incluía un gameplay bastante peculiar. Y por si fuera poco, ya al final de la conferencia también pudimos ver una pequeña cinemática del nuevo juego de Fable. Este juego de aventura fantástica para los más veteranos. Fue una cosa muy pequeña, no te la quiero espoilear, así es que lo mejor es que vayas ahí a las redes sociales y la puedas checar. En mi canal de YouTube hice una traducción bastante locochona, muy a mi estilo, ahí en Cybershow. En lo particular, de todos los juegos de la presentación, la neta, yo me quedo con este último llamado The Medium y también con Everwild por la hermosa manera en la que se ve narrado y por su historia en general. Creo que vale mucho la pena que le echen un ojito a Everwild y sería genial que también me comentaras cuál fue tu juego favorito de la presentación de Xbox Series X. Y también, en caso de poder comprar una consola el fin de año, ¿cuál prefieres? ¿Una PlayStation 5 o una Xbox Series X? No olvides seguirme ahí en mis redes sociales, están ahí abajo en la descripción y están apareciendo en el video. Si te gusta que haga este tipo de reseñas y todo ese rollo, bueno, pues también deja tu manita arriba y comparte con tus amigos. Yo soy Ness y nos vemos en el próximo review. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!